... Buenas noches. Hoy en Luz Roja nos vamos a ocupar de un tema. Un tema oscuro, el ocultismo. El ocultismo está definido en el diccionario como aquella pretendida ciencia que se ocupa de las cosas misteriosas o de aquellas cosas a las que se llega a través de las artes mágicas. Pero hablar de ocultismo es hablar de múltiples prácticas, desde la simple echada de cartas a ceremonias como el vudú o macumba que vamos a ver ahora. ¡Apo! 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 Amigos! ¡Apo! ¡Apo! Amigos! 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 ¡Apo! Amigos! 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 con el consultante, ese papel desaparece con los teléfonos. Por tanto... No hay ningún tipo de base, ni de solidez, ni de argumento para avalar ningún tipo de eficacia. ¿Es decir, es un sacadineros? Evidentemente, evidentemente. ¿Usted no conoce casos que realmente hayan sido eficaces entonces? No. Hombre, como un pasatiempo, igual que puedes gastártelos en una máquina de tragaperras, puedes invertir ese dinero. Que además has dicho algo muy importante. La suma que requiere una llamada telefónica a uno de estos teléfonos normalmente es la misma que a un vidente. A un vidente una consulta normal. Vamos a ir a Aramis Fuster. Buenas noches. Buenas noches. Aramis Fuster es bruja. De nacimiento. Bruja de nacimiento. Porque bruja es que bruja se nace. Esto no se aprende en ninguna escuela. No puede haber escuelas de brujas porque esto no es posible. Bruja se nace. ¿Hasta qué punto Aramis opina que puede servir una respuesta grabada, no personalizada? Bueno, yo siempre es que yo he hecho este tipo de grabaciones y las voy a seguir haciendo porque considero que... ¿No le parece a usted un fraude? No, francamente no. ¿Por qué no? Francamente no. Y tengo unas pruebas muy concretas de esto porque las personas que no pueden venir a mi consulta por distancia o por lo que sea y llaman a mis números, después me llaman a mí personalmente para darme las gracias. Y si no les hubiera ayudado, no me llamaría. Pero es un placebo. Es como si usted... No, no, de verdad. De verdad me llaman. En serio. Le llaman. Bueno, es su visión. Manuel me imagino que luego tendrá su opinión al respecto. Octavio Acedes. Octavio Acedes es futurólogo y escritor. Yo antes les he dicho que soy psicóloga y entiendo muy poco del ocultismo, de la adivinación o cualquier tipo de prácticas que rocen de lleno eso que se llama esoterismo. Lo que sí puedo decirles es que una persona sugestionable, una persona emotiva, una persona que además lo esté pasando mal y que tenga una fragilidad en su vida sentimental, este tipo de consultas, tanto de teléfono como personalizada, que es lo que quiero hablar con el señor Acedes, puede causarle un gran impacto. Y si el futurólogo le predice que puede tener un accidente, que puede tener una enfermedad o que puede tener hasta una muerte, esa premonición puede llegar a un momento que se puede cumplir, no por el propio destino, sino porque su cerebro de alguna forma puede intervenir y crear de una forma involuntaria ese acto. Por tanto, yo le quiero preguntar a la señora Acedes, ¿es usted infanible? No, en lo más mínimo, si fuera infanible ser idiota, o sea, si creyera que sea infanible ser idiota o porque me creería Dios y Dios no soy. ¿Usted en qué se apoya entonces? Porque un psicólogo, un psiquiatra se apoya en técnicas, se apoya en la ciencia, se apoya en un arte y una ciencia y teoría aprendida. ¿Pero usted en qué se apoya? En una tradición esotérica que es un conocimiento que viene dado de generación en generación, viene transmitido y en la divulgación de ese conocimiento. ¿Esa transmisión es genética? No, es una transmisión aprendida en mi caso. Y aparte genética porque en mi familia mi abuela y mi bisabuela eran videntes. Pero quería aclarar una cosa con respecto al 903, que es una cosa absolutamente sin relevancia en mi carrera, porque yo... ¿Usted lo hizo y cobró muchísimo? Por eso lo hice también, pero pacté que no podía darme más de tres minutos y medio la llamada para que no fuera fraude y pacté hacerlo en clave de humor como hago todos mis horóscopos. Porque dije que sea lo mismo leer en una revista o un horóscopo que escucharlo por teléfono. E hice un producto divertido. Con esas condiciones lo hice. Si no, no me hubiera prestado. Pero yo dudo mucho de la transmisión genética que usted habla. Dudo. Dudo. Es su postura. Yo dudo. ¿No cree en la memoria genética, doctora? Creo en la memoria genética, pero no en la memoria que usted me habla. Señor Carabayal, ¿qué opina de lo que han dicho la señora Fuster y el señor Aceres? Pues verás, mira, hace un año empezamos un estudio, pusimos anuncios en distintos medios de comunicación para tratar de recoger denuncias a falsos videntes. Con eso pudimos incluso elaborar una especie de perfil de los timos esotéricos más claros. Más del 65% empezaban con anuncios muy similares a los de Octavio y a los de Aramis. A partir de ahí se diagnostican una serie de, por ejemplo, el timo del trabajito es uno de los más utilizados en muchas ocasiones y el grado de gravedad del fraude es directamente proporcional al grado de desesperación del consultante. Cuando una persona necesita buscar ayuda, buscar apoyo en donde sea y este tipo de personas se lo dan, por eso he hablado de ese papel terapéutico, los resultados pueden ser terribles. Yo no dudo del papel terapéutico, de lo que dudo es de la ayuda que ustedes pueden prestar. El teléfono que al que sea su tema lo hice después de 20 años de carrera. Yo llevaba ya 20 años de trabajo en mi consulta, 20 años de tener en ese momento 20 libros publicados porque publico libro por año y creo mucho en mi profesión. ¿Señora Cedes, está usted descalificando de alguna manera lo que ha apuntado la señora Fuster? No, respeto profundamente a la señora Fuster porque... Él lo hizo después de 20 años de carrera, yo lo hice después de 42 años que tengo, porque yo nací así, entonces siempre he sido bruja. Yo jamás le felicitaría el trabajo de otra persona, no me parece poco. Después de 42 años. ¿Ustedes realmente creen que están haciendo un trabajo profesional, que ayuden a las personas? Por supuesto, si yo no quisiera que haga un trabajo profesional me dedicaría a otra cosa. En este momento mi agenda para dar conferencias y mis derechos de autor por libro me permitirían no trabajar en mi consulta. O si yo quisiera que estoy estafando a alguien, como no me gusta hacerle al que tengo enfrente lo que no me gustaría que me hicieran a mí, directamente... Lo que no me ha quedado claro es que estas adivinaciones que ustedes hacen sobre el futuro, las cartas astrales o algunos tipos de premoniciones... Es muy diferente, yo confío solamente en el trabajo de la consulta, en el tú a tú. ¿Usted no confía, por ejemplo, en la carta astral por ordenador? No, para nada. ¿Y usted? Yo tampoco. Sin embargo, en ambos casos, por lo menos en el de Octavio, ¿mantiene una consulta por correspondencia de cartas astrales? No, para nada. ¿O por lo menos este mismo mes en los spots publicitarios que aparecen? Está mal planteado. Está mal planteado. Lo que yo hice es un programa de astrología, un programa propio de astrología, donde marco cosas generales dentro de lo que puede dar un ordenador. Pero aclaro que se hace por ordenador. Es decir, nuevamente no hay una consulta con el consultante. No, 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 para nada. Y eso se aclara. ¿Y cuál es la base? La consulta con el... Y no hablo ya de base científica, porque es un juego peligroso. No hablo de ciencia. Eso es un paradigma. Exactamente. Yo hablo de creencia, no de ciencia. No hablo de ciencia. Sino hablando con nuestro vocabulario para científicos, si prefieres hacerlo. ¿Cuál es la base, cuál es la validez de un programa informático, de una consulta telefónica, de cara a, supuestamente, utilizar unas facultades paranormales que tú, en teoría, tendrías? ¿Consultas telefónicas no hago? No, ni yo tampoco. Nunca he hecho, ni voy a hacer. Para nada. ¿Pero sí por correspondencia? No, 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 por Dios, jamás he hecho eso. Es que no se puede hacer. No se puede. Ustedes, entonces, me van a permitir en que resuma. Y puedo decir una cosa también que para mí es importante. Gracias al tiempo y al dinero que me pude ganar por ese teléfono, que en este momento se me está criticando, pude escribir este libro, que es La negación de la oscuridad, porque es el esoterismo en el arte y es pleno de color, y doné íntegramente el libro a mis derechos de autor a la lucha contra el SIDA. Vamos con la quinta edición. La señora Victoria de los Ángeles hizo el prólogo y la señora Aca Ruiz de la Prada hizo la portada. O sea, es el trabajar en ese horóscopo, que era una cosa divertida, entretenida, que no hacía mal a nadie, me permitió escribir un libro para hacer un bien. O sea, que le dio dinero para escribir este libro. Si yo no hubiera tenido el tiempo. Pero de todas maneras, me van a dejar que resuma. Ustedes creen en la consulta personalizada. Por supuesto. Creen también que pueden ayudar en el tú a tú, no en el teléfono. No, para nada. No en los anuncios por correspondencia de cartas. No, eso es una carta, nada. Eso es una carta extraña. Sino, simplemente... Por ordenador. Y además se dice. Ajá. Me van a permitir que dé paso a saber lo que opina la gente de la calle de esto que ustedes niegan. Vamos a ver si están o no de acuerdo con ustedes. Gente de todos los puntos de España a los que les hemos preguntado. ¿Creen ustedes en la eficacia de los adivinos que se anuncian por televisión? Bueno, yo no creo. Yo no voy a ninguno de esos señores porque yo creo más en los médicos. En este caso, porque han estudiado, ¿no? No, estoy totalmente en contra del rapel y de toda esa gente. Todo mentira. No creo absolutamente nada en eso. Ni en vagos ni en adivinos. Yo es que televisión veo poca. O sea, yo estoy currelando y yo de verdad que ni veo adivinos ni veo programas y... Creo en la eficacia de los brujos y magos que tú vas y le pides el tema del tarot, ¿no? Que te echen las cartas y tal. Pero en los que se anuncian por televisión rapel y todo. Y ahora mi fuster y todas esas cosas creo que no. Ah, lo de la televisión no lo creo. Creo que los hay, ¿no? Pero la mayoría son fraudeos, ¿no? Hay dos teorías. La teoría del fatum, ¿no? Del destino que rige, ¿no? De los dioses que nos dominan. Pero, vamos, yo no creo en absoluto en nada de eso. Cada uno se forja a su destino a base de trabajo, de esfuerzo, de voluntad. A mí eso me parece una tomadura de pelogón. No, no. Ni en los que aparecen ni en los que no aparecen. O sea, para mí son todos unos vividores. Los mismos que hay muchos aquí en este país. Pero no solamente magos, sino de otra clase. Muchos vividores los que hay en este país. La llamada cada 74 besetes y eso por minuto y estas cosas. Eso pasa cada dinero, hombre. Hombre, está ese que sale con las sotanas, esa que parece un mohamequito. Es rapeo, no es rapeo. Y tiene mucha simpatía ante el público, creo yo. Y después de los otros, pues sí, yo creo en todas las cosas adivinas. Creo y no creo. Pero vamos, soy mayormente creyente que no creyente. Pues ya lo ven, la mayor parte de los españoles parece que no creen en la eficacia de los adivinos que se anuncian por televisión. Y esta encuesta no está mañada en absoluto. Hemos respetado el porcentaje. Además, luego verán que en la siguiente que vamos a presentarles, la mayor parte de la gente cree en los adivinos. Pero no en los que se anuncian por televisión. Me parece que están más de acuerdo con lo que decía... Habría muchas cosas que matizar. Se me ocurre una cosa al oír todo esto. Por poner un ejemplo, la semana que viene se lleva adelante el juicio contra una mujer que ponía anuncios, una bruja particular que ponía anuncios en la prensa para ayudar a las demás personas, que al final fue denunciada por tres familias, en total había estafado más de siete millones de pesetas. El fiscal pidió dos años de cárcel. Es tremendamente complicado porque no hay jurisprudencia entrar delante de este tipo de timos. Y yo creo que la mejor respuesta es una extraordinaria prudencia y un gran escepticismo a la hora de acudir a este tipo de tratamientos mágicos. Gracias, señor Cabebañal. Pero aquí nos encontramos con dos profesionales diferentes a esta bruja que al parecer van a juzgar. No, por favor. Se llaman la señora de Aramis y con el señor Aceves, a los cuales yo les quería hacer una propuesta. Repito que yo no entiendo nada, pero a mí me encantaría, si yo voy a su consulta y aquí estamos cara a cara, estamos cara a cara, a mí me gustaría preguntarles lo siguiente. Hay un personaje que conocemos todos los españoles, que es el señor Goldán. A mí me gustaría que ustedes me diesen su opinión, o me imagino que habrán pensado sobre ello, si este señor va a aparecer en algún momento. ¿Va a aparecer? ¿Se ha fugado? ¿Nunca más? Por empezar, no es el lugar más idóneo para hacer una evidencia, un lugar que está lleno de cables y cosas eléctricas. Yo hago evidencia en mi consulta con los colores necesarios, con la música necesaria, que en mi caso es barroco, y con la relajación y el estado mental adecuado. O sea, no podría jamás hacer evidencia en televisión así en directo, porque no es mi estilo, no lo he hecho nunca, y no sería respetar ni mi profesión ni respetarle a usted. Pues le agradezco muchísimo, señora Cedes. Estoy absolutamente de acuerdo con él. Es imposible en un ambiente como este, al menos para mí. Ustedes son dos profesionales del ocultismo, de la futurología. Sí, no tenemos nada que ver. Ya sé que no tiene, por eso he dicho al principio que son muy diversas prácticas. El ocultismo del color. Ya, pero muy diversas prácticas. La palabra ocultismo deja mucho que desear. Yo más que ocultismo diría esoterismo, diría ese mundo de la adivinación, de la futurología, del tarot, que es mi medio, donde yo me siento realmente cómodo, porque a lo que me dedico es al tarot. Vamos a hablar entonces, me van a dejar, y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, señora Cedes, señora Fuster. ¿Me dejas que me despida, por favor? Por supuesto. Yo lo que quiero decir es que mi misión aquí es sobre todo ayudar a mis semejantes, a la gente que cree en mí, y hasta a los que no creen, porque en el fondo importa poco, yo les voy a ayudar igual. Que sepan que siempre estoy a vuestra disposición, y que hasta la próxima vez que nos veamos, me hagáis el favor de ser felices. Gracias. Quería decir, para despedirme, que yo confío profundamente en mi profesión, que la amo profundamente, y que mis puertas, las de mi consulta, la de mis libros, que es otra forma de transmitir, y mi recepción en las conferencias, está para ustedes. Mi casa está abierta y mi corazón también, y confío profundamente en lo que hago, y creo en ello. Gracias. Bien, pues vamos a seguir con nuestro programa. De todas maneras, les diré que tal vez les parezca extraño, pero personalmente creo más, y en eso estoy de acuerdo, que las personas que nos han acompañado esta noche, con los teléfonos eróticos, que por lo menos uno llama y sabe con lo que se va a encontrar, con una grabación, mientras que si uno llama y marca un teléfono de un señor que dice que va a predecir el futuro, nos promete cosas que a mí me parecen personalmente engañosas. Pero en España existen, como apuntaba el señor Aceves y la señora Fuster, otro tipo de magia, de adivinaciones. Hay un escalón, el primer escalón o el segundo, vamos a llamarle el segundo escalón, después de las llamadas de teléfono, que son los echadores de cartas. En España hay muchísimas personas, sobre todo mujeres, que mueven cientos de millones de pesetas, y que acuden con una gran frecuencia todos los días a que una mujer o un hombre les adivine su futuro. Dentro de unos instantes vamos a tener con nosotros a una mujer, que es quizá la persona más considerada dentro de este medio. Leonora Lazzraki, practica la cartomancia. Un centro de estudios esotéricos de Madrid lleva su nombre. Dentro de unos instantes le echará las cartas a Elena Ochoa. El centro del mundo del tarot, aquí en nuestro país. Ella ha venido aquí a nuestro estudio esta noche, bajo una propuesta que me echan las cartas, que hice una tirada delante de ustedes para adivinar, no mi futuro, pero sí mi pasado. Antes, yo de todas maneras... Leonor, buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle, ¿cómo utilizan o cómo realizan los adivinos? ¿Qué hacen con las cartas para adivinar el futuro de la gente? Bien, yo puedo hablar por mí. Yo hago el tarot y el tarot es un juego. Tenemos que tomarlo como un juego, como una comunicación, en el sentido de tratar de ver lo que es positivo y sacar provecho más adelante de eso, cara al futuro, ver lo que es negativo y tratar de modificarlo. ¿Conocernos un poco mejor a nosotros? ¿Usted cree que se puede modificar? Si depende de nosotros, sí. Yo creo que todo se puede modificar cuando depende de uno. ¿Y la gente que acude a su consulta, por qué va? ¿Qué va buscando? Viene a conocer un poco lo que le va a pasar. Quiere saber qué pasa en este aspecto, sea trabajo, sea el amor, o la familia, o sus relaciones con los amigos. Quiere saber cómo le va a ir. Busca el futuro. Su destino. Su destino. Pero estará de acuerdo conmigo que en el tarot hay mucho fraude, ¿o no? Es verdad, hay fraude, como también en otras actividades, pero es que es muy difícil evitarlo. A mí como psicóloga me preocupa tremendamente las adicciones que se producen en algunas personas que antes apuntaba a su gestionables o que lo están pasando fatal y que se apoyan en un vidente o en las cartas del tarot de acudio en todas las semanas se gastan cantidades ingentes de dinero. No, no. No, no. Es decir, ¿se puede manipular a las personas así? ¿Se les puede quitar realmente bastante dinero? Claro, cualquiera puede quitar dinero a otros y se deja en cualquier historia, en cualquier actividad, pero en mi consulta a la gente yo siempre les digo que vengan una vez al año. Cuando hay gente que veo que se pega, digamos, muy seguido a mí o me toma como su gran apoyo, intento mostrarle que yo... Pero usted, por ejemplo, no interviene... No puedo... No. Perdona. No interviene en las decisiones. ¿Qué va? No. Simplemente digo lo que veo en las cartas. La principal carta del tarot es uno mismo, cada uno hará lo que quiera. Es una orientación. Lo que intento es mostrar, de acuerdo al juego del tarot, por dónde va su vida. Cada un año, cada año y medio, seis meses. Luego la decisión es de cada uno. Bueno, vamos a ver si usted, Leonor, lo puede hacer hoy. Lo intentaremos. No conmigo, me va a permitir que no sea conmigo, porque realmente mi pasado puede ser de alguna forma conocido o tener algunos puntos de referencia cuando usted ha llegado aquí al estudio al ser una persona relativamente pública. Entonces me va a permitir, Leonor, que invite al público y que escojamos entre usted y yo a una persona del público. Como le encantará. Y que usted aquí le eche las cartas y nos cuente su vida. Muy bien. Vamos a ver si es fraude, ¿no, Leonor? Bueno, bueno. Alguna persona del público, a ver si alguien se decide, en vez de que Leonor me eche las cartas a mí, que se le eche a alguno de ustedes y que adivine el pasado. Bueno, mucha gente. Vamos a coger a la primera que ha salido, ¿le parece? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Aminata. Aminata. Quisiera, Leonor, que no abra unas cartas hacia el futuro, porque como no se puede predecir... Muy bien. O pienso que no se puede predecir, me va a permitir. Vamos a ir sobre seguro, sobre el pasado, aunque sé que es de lo que menos le piden en la consulta, porque la gente no quiere saber su pasado, quiere saber el futuro. Exactamente. Pero aquí vamos a hacer una excepción, y le rogaría que nos dijese, en la medida de lo posible, cuál es el pasado de Aminata. Muy bien. A ver, revuélvelas, por favor, que se entremestren. Las juntas en el parquete, las vuelves a unir. También vemos que puede aparecer dentro de tu trabajo buenos compañeros o buenas personas que intentan ayudarte, y donde es muy posible que hayas viajado o que te hayas movido, no solamente quedándote en Madrid, sino que ha habido viajes en tu vida. O sea, viajes cortos y viajes más largos, es decir, viajes en general. Y otra vez vuelve a aparecer el pensamiento en tu madre, aunque no esté, sabemos que ha muerto, pero el pensamiento en tu madre está, y en especial sale al lado de los viajes. Quizá en ese momento es que la recuerdes un poco más, o la has recordado un poco más, por lo que fuera. Y hasta aquí lo que se puede decir del pasado es que ha salido adelante, y ha salido adelante brillantemente, dentro de lo que cabe, en estar sola, aunque tengas tu familia, pero es una lucha en soledad esta, en su buen solitario. ¿Estás de acuerdo con lo que te digo? Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Quieres preguntarme algo del pasado, si me ha quedado claro? No, 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 estoy de acuerdo. ¿O quieres que agregue algo más? Porque lo dividimos en tres en este momento, ¿lo entiendes? Sí, sí. No puede regresar a su sitio, y yo tengo que confesarles a ustedes, y sobre todo a Leonor, que el equipo de Lu Roja, incluido yo misma, no nos hemos portado demasiado bien con usted, porque le hemos puesto una doble trampa, porque esta señorita estaba preparada por nosotros. Ah, no, no lo sabía. Me van a perdonar, pero queríamos llegar hasta ese límite, y por supuesto no se lo hemos puesto nada fácil, Leonor. Realmente he cercado, se han cercado al pasado de Aminata, que nos ha dado esta carta certificada, firmada antes del programa, donde dice lo siguiente. A ver. Respecto a mi vida en general, mi infancia fue normalmente feliz. En el amor he tenido las habituales decepciones, pero nada especialmente traumático. En la actualidad trabajo como escaparatista. Los acontecimientos más tristes de mi vida se produjeron hace dos años, cuando mi madre se suicidó después de ocho años de depresiones. La forma que escogió fue la de arrojarse desde el balcón de nuestra casa. Mi hermana, que estaba presente en aquel momento, sufrió una grave conmoción psicológica. Esto provocó que a su vez mi hermana intentara también suicidarse. Yo estaba presente. Afortunadamente mi hermana, aunque se rompió las caderas, sobrevivió a la caída. Y en la actualidad, aunque sigue cojeando un poco, está prácticamente restablecida. Yo creo que Leonor se ha acercado bastante. Lógicamente no ha ido al detalle, no a Minata. Quizá con la muerte de la madre hubiera podido investigar algo más, pero como sé que es algo muy duro y muy doloroso para una persona que es joven, o cuando la ha perdido más joven, lo he dejado aquí, en la Reina de Espadas y la muerte al lado. Quizá investigando hubiera salido hasta el suicidio, pero no he querido profundizar en ese punto, pero sí en la muerte que aquí está. Pues muchísimas gracias, Leonor, por estar aquí. Estoy asombrada a eso también. Porque además me había confesado Leonor que ella normalmente no hace ningún tipo de echada de cartas de pasado, precisamente porque no es lo más frecuente en su consulta. Por tanto, se había arriesgado viniendo aquí, primero. Segundo, viniendo aquí pensando que me iba a echar a mí las cartas sobre mi pasado. Luego le hemos cambiado el juego y hemos sacado a una persona del público y esa persona del público estaba preparada por nosotros. Por lo tanto, le agradezco muchísimo a Leonor el que haya estado esta noche con nosotros y que haya demostrado que en alguna medida se puede acercar al futuro de las personas. Pero también, gracias y buenas noches. Gracias, muchísimas gracias. También, Leonor, y también a ustedes, quisiera recordarles que antes hablamos de las adicciones que se pueden sufrir con los andivinos, sobre todo personas con un alto nivel de sugestión y habilidad, con un alto nivel de emocionabilidad y que se pueden quedar enganchados en estas consultas gastándose muchísimo dinero. Pero ya no solamente el dinero, sino también la salud. Y aquí tenemos un caso de una persona que por tener una confianza ciega en videntes y adivinos... Bueno, vamos a hablar con ella. Buenas noches, María. Buenas noches. María, ¿cómo ha cambiado su vida en los últimos años? Pues ha cambiado muchísimo. Yo cuando, antes de que me empezasen a hacer esta barbarie, por supuesto, he tenido una vida bien normal con mi marido. Vía con mi marido, llevaba tres años casada y sin este tipo de problemas. Yo nunca he tenido este tipo de problemas. ¿Qué es esta barbarie a la cual usted se refiere? Pues lo que me están haciendo. A mí me están haciendo una cosa muy fuerte, que por supuesto ya veo que es magia negra, vodú, cosas muy fuertes. Esto, lo que me está pasando a mí es una cosa muy fuerte, muy fuerte. ¿Y quién cree que se lo está haciendo? Yo sé perfectamente a la persona que me lo está haciendo. Lo que pasa es que esto es indemostrable, yo no lo puedo demostrar. Y ella dice que no, yo digo que sí. Y lo tengo clarísimo, hay un montón de pruebas en contra de ella. Son, por supuesto, pruebas que son solamente para mí, no son para ningún tribunal. Es para mí, pero hay montones de pruebas. Mi ex marido y yo sabemos perfectamente lo que... Dice su ex marido porque su marido se separó, al parecer, porque usted se metió en una serie de consultas gastándose bastante dinero... Claro. ...yendo de parapsicólogo en parapsicólogo, ¿no? Para zanjar el problema. Yo lo que quería... ¿Y los parapsicólogos te decían? Yo lo estoy pasando mal, entonces lo que quiero es zanjar el problema, por supuesto. Entonces yo me decía, no, este parapsicólogo es muy bueno. Yo iba a aquel parapsicólogo. Me hacía una protección, por ejemplo, yo sé que algo me hacían, por supuesto. Me protegían y a la semana o a los 15 días volvía otra vez. Perdón, María Cleta, pero las protecciones no son de parapsicólogos, son de brujos, ¿no? No lo sé. Yo he ido a parapsicólogos, por supuesto. Parapsicólogos, la mayoría de ellos me imagino que empezarán por su cuenta, no tienen título ninguno, no lo sé. Quizás he dado pasos equivocados. ¿Cuánto paga usted por consulta? Yo llevo gastando mucho dinero. Llevo gastando mucho dinero en este tipo de... ¿Mucho dinero? ¿A qué se refiere usted con mucho dinero? Pues millón y pico de pesetas. En parapsicólogos voy a un de ellos, me dicen que me van a zanjar el problema. No lo zanjan. ¿En ningún momento le han remitido a un psicólogo, a un psiquista? Sí, 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 yo estuve con un psicólogo, un psicólogo muy bueno, que utiliza un método muy bueno para saber la psicología de las personas. Y lo que me ha dicho es que tengo una mente muy sana, pero que efectivamente me están haciendo daño, es un... no sé fuerte lo que me están haciendo, y que yo mentalmente que soy una persona sana, que estoy bien, que no tengo ningún problema de salud, pero por supuesto que aquí hay un problema. Entonces me estoy pasando mal las consecuencias de ese problema. Pero me ha dicho usted que ha arruinado su matrimonio. Efectivamente. Ha arruinado su familia, me imagino. Claro, no, yo no tengo hijos, pero bueno, mi matrimonio... Su matrimonio y ha arruinado también su economía. Pero es que yo no tengo culpa de esto, a mí me están haciendo eso, yo no quiero que me lo hagan. Yo lo que quiero es ir a los sitios y que me zanje el problema. Pero es que no me lo zanje. ¿Y de qué forma usted cree que se lo están haciendo? No lo sé. Yo me imagino que tiene que haber gente con capacidad para solucionarlo. Porque si hay capacidad para hacerme el daño que me están haciendo, lo normal es que haya a la inversa. Me imagino que tiene que haber gente todo lo contrario para solucionar este tipo de problemas. Lo mío, por supuesto, yo sé que es muy fuerte. ¿Pero usted cree que necesitaría a los parapsicólogos? No lo sé dónde tengo que ir. Esa es la clave. No lo sé. Yo pensé hasta aquí que era cosa de parapsicología. Pero es que no lo sé. Cuando tengo que ir, no lo sé. Quizás lo tengo que ir a ustedes y me pueden orientar. Lo único que sé es que he ido a parapsicólogos y el premio no me lanzaba nada. ¿Y usted no cree que está muy obsesionada con este tema? No, porque yo estoy tranquilamente trabajando o haciendo mis cosas. ¿Usted trabaja? En este momento no puedo trabajar porque he conseguido, desde que me separé, tres trabajos y los he tenido que dejarlo. He perdido a consecuencia del problema. A mí este problema me está desequilibrando. ¿Y usted antes cómo era? Yo, o sea, yo de este tipo yo nunca he tenido ningún problema. Yo de este tipo jamás he tenido ningún problema. Yo nunca, aparte que he sido muy escética en creerme en estas cosas. Yo no quería creerme en estas cosas, pero por supuesto, ahora tengo que creerlo. ¿Usted se metió poco a poco? No, 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 a mí, o sea, yo ahora lo tengo muy claro que me están haciendo una cosa mala. Entonces, yo he sido muy escética en creerme en todo esto. Voy a hacer una pregunta, María Cleta. Yo no quería creérmelo. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión? Porque lo que estoy viendo es que todas estas prácticas, todas estas visitas, consultas a parapsicólogos o a brujos no le han solucionado nada. Claro. Ha arruinado a su familia, su matrimonio, su economía, su trabajo. Yo, por supuesto, no le estoy diciendo que usted tenga la culpa. Claro. Nada más lejos. Lo que le estoy diciendo es que no ve que es un túnel sin regreso, que no llega a ningún lado. Ya, pero es que seguramente he dado pasos equivocados, pero es que yo necesito la persona adecuada para que me solucione el tema. Porque esto tiene que tener una solución. Pero cuando usted va a la consulta, ¿qué síntomas dice usted que tiene? Pues es muy fácil identificarlo. No hace falta ser muy inteligentes para ver que... Yo es que no le puedo... Yo no lo puedo... Ya, porque usted no lo vive, pero yo sé que me lo está diciendo. Por eso, por... Entonces los síntomas... ¿Le duele algo? ¿Qué le pasa? No, 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 esto no es dolor. O sea, te... Una sobrecarga, una sobrecarga... Una sobrecarga de cosa, de negativo, de cosa, eso es malo. Es una negabilidad... ¿No podría ser una depresión? No. No, 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 porque una persona que está deprimida no puede dormir como duermo yo. Yo me acuesto y en toda noche duermo toda noche. Hay personas que se... Hay personas muy deprimidas que duermen todo el día, precisamente, no tienen ningún problema de sueño, algunas de ellas. No, yo lo tengo claro, porque aparte de todos los parapsicolos han coincidido de que es una cosa muy fuerte lo que están haciendo. Pero ellos, lo que más me duele a mí es que no me han desengañado. Dicen, pues nosotros no tenemos capacidad para solucionártelo. Entonces, no vamos a cobrarte ningún dinero porque no te lo podemos solucionar. Búscate a la persona adecuada. Eso es lo que más me duele a mí, ¿no? Que esta gente no te desengañan. Te dicen, sí, te lo vamos a zanjar. Y pasa un equis tiempo, le llamas por teléfono y no... Es muy fuerte y no podemos hacer más. No podemos hacer más. Usted me está hablando mucho, 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 pero realmente no me ha dicho qué es lo que le pasa. Yo sé perfectamente qué me están haciendo daño porque eso me ha... O sea, lo notas en una cabeza. Es que se nota muy fácil. Es muy fácil identificar cuando algo te están introduciendo dentro de ti. Que eso no sale de ti. Es muy fácil identificarlo. ¿Pero cómo lo siente usted? Pues cuando te lo están haciendo lo notas. Cuando no te lo hacen también lo notas. Se siente más tranquila y cuando le están haciendo alguien que está haciendo algo... Alguien que, sí, alguien que te lo está haciendo, la que te lo está haciendo, pues tú notas que... Alguna de usted... Es que esto es ocultismo. Es muy difícil de explicar esto. Pero me va a permitir una pregunta. ¿Alguien de su entorno está de acuerdo con usted? ¿Alguna persona de su familia, su marido, sus amigos, comparten esta creencia, comparten... Como el programa muy bien dice, esto es ocultismo, esto no se ve, esto es invisible. Es decir, que solamente usted lo sabe. Solamente yo, la persona que da órdenes para otra persona, porque eso está muy claro. Esa persona que me lo está haciendo a mí da órdenes a otra persona que me hace magia negra y vudú. Entonces, solamente lo sabemos las tres. Nadie lo sabe más que ella, las dos y yo. Y nadie más. Que están trabajando en su pueblo, su familia. Es que no lo sabemos, la que lo estoy viviendo soy yo, no es como si yo estuviese enferma. Y yo voy a un médico y me dicen, por unas máquinas te pasa esto. O sea, esto es invisible, esto no se ve. Y esto le ha costado a usted mucho dinero. Yo he gastado mucho dinero y el programa sin zanjar. Por supuesto, sé que lo voy a zanjar. Estoy con mucha ilusión, tengo un montón de proyectos que hacer y por supuesto, sé que lo voy a zanjar. Por supuesto, pese a quien pese, lo voy a zanjar. Porque tengo muchas ganas de vivir y me apetece muchísimo zanjarlo y lo voy a zanjar. Gracias, gracias María. Ya lo ven, pese a los deterioros económicos, pese a la falta de credibilidad de muchos profesionales y también de la situación de María, de la cual luego hablaré, el ocultismo sigue siendo un negocio floreciente. Y este negocio no solo ha destapado el velo de lo prohibido, sino que se expone en congresos, exhibiciones, tiendas como las que van a ver ustedes ahora. No existen cifras concretas, pero se estima que cada año son cientos de millones de pesetas los que se mueven en torno al mundo de lo mágico. Cada vez son más las personas que afirman padecer extrañas enfermedades en el alma y en el cuerpo. Enfermedades que al parecer solo pueden ser curadas si uno se protege con amuletos, pócimas, piedras o trozos de madera de todo tipo que se venden en tiendas especializadas. Allí magos y chamanes, afirmando tener unos conocimientos adquiridos en muy dudosas circunstancias, lo mismo recetan una cruz de caravaca que una fotografía del aura a través de la cual, aseguran, se pueden curar todas las enfermedades. La realidad es que la oferta de este tipo de artículos en España es cada vez mayor. Uno puede salir de compras ocultistas para encontrar no solo un curioso y simpático Buda de la suerte, sino también extrañas figuras de cera con forma humana destinadas a practicar el rito de la ceremonia vudú. La superstición y el miedo han hecho florecer una industria que cada día, con más frecuencia, abandona el terreno de lo curioso para adentrarse en el peligroso terreno de lo macabro. En este mundo rentable del ocultismo, de la brujería, de los talismales, talismanes, de todo tipo de pócimas que acabamos de escuchar, se mueven cifras astronómicas. Hablando de cifras, vamos a ver qué cifras les ofrezco hoy a ustedes para que sepamos cuántos españoles creen en la suerte. En el año 91 y 92, según la sociedad española, un 79% de los españoles creía en la suerte y un 70% en el año 92. Los españoles leen o escuchan el horóscopo, pues hay un 41% de españoles y un 77% de mujeres que sí leen o escuchan el horóscopo. Y por último, ¿cuántos españoles creen en Dios y cuántos en el demonio? En Dios creen alrededor del 70% entre 18 y 25 años y un 88% entre 61 y 98 años. En el demonio, en cambio, solamente cree un 22% de los jóvenes y un 48% de los mayores. Bien, estas son las cifras que nos ofrece este ordenador. Este ordenador que hace unos años solamente podíamos ver en las películas de ciencia ficción y que hoy podemos comprar en cualquier hipermercado y que puede manejar cualquier niño. Y cualquier niño también puede manejar un juego que les voy a enseñar a ustedes, que se llama el juego de la guija. El juego de la guija dice aquí, en uno de los extremos, que es un juego para adultos. Sin embargo, en uno de los laterales, me parece que es aquí, pone que no está aconsejado para niños menores de 36 meses, es decir, menores de 3 años. Que yo sepa, los niños entre 3 y 12 años o 15 años no son adultos. Pues bien, este juego es un juego que vamos a ver hasta dónde puede llegar. Es un juego que dice, presuntamente, que adivina el más allá. Que se puede poner, perdón, en contacto un ser con el más allá. Este juego, en eso se diferencia del trivial o el juego de la hoca o otra serie de juegos que todos los niños suelen jugar. Pero yo no entiendo de esto. Y por tanto, hemos invitado a un experto en este tema. Julio César Iglesias conoce la guija. Práctico con ella, la estudió y hoy sostiene que hay algún tipo de fuerza paranormal que hace que una copa o una tablilla se muevan por sí solas. El campo del espiritismo para lograr una posible comunicación con los espíritus de los muertos. Aunque todas las culturas de la historia han ideado formas parecidas de comunicación con el más allá, la guija es un método relativamente reciente. Nace a mediados del siglo XIX en la casa de la familia Fox, en un pueblecito del estado de Nueva York, donde supuestamente los espíritus se comunicaban con las dos niñas de la familia por medio de golpes en un pequeño velador de tres patas. Los métodos se fueron perfeccionando hasta que en los primeros años del siglo XX se desarrolla en Alemania la guija tal y como hoy la conocemos. Un tablero marcado con letras o palabras sobre el que un objeto se desplaza escribiendo un mensaje. La palabra guija está formada por dos vocablos que en francés oui y en alemán ja quieren decir sí. Y el sí y el no eran las dos únicas palabras que aparecían en los primeros tableros de guija. Con el tiempo se incorporaron un abecedario completo, números y hasta frases concretas. Igualmente el objeto que se mueve ha ido evolucionando y de las tablillas y las copas de cristal se ha pasado a un disco de fácil desplazamiento. La pregunta es, ¿qué es lo que hace moverse la tablilla o la copa? ¿El inconsciente de los participantes? ¿Los espíritus de los muertos? ¿Seres de otros mundos? ¿O solo es un engaño? Julio César Iglesias, periodista. ¿Cómo un profesional de la credibilidad... ...como un chico como yo... ...puede practicar y creer en la guija? Hay que establecer unas bases para esta conversación. Yo conocí este fenómeno por casualidad y me acerqué a él por curiosidad, que es lo que me ha movido siempre para todo. Y un periodista tiene en la curiosidad pues su arma de guerra. Yo conocí este fenómeno por casualidad, lo conocí porque lo practicaban unos amigos, que yo no sé si... ...podrían ser calificados como espiritistas, pero sí le daban un contenido espiritista a la cuestión. Entonces me acerqué a este fenómeno porque me pareció un fenómeno muy curioso, ya lo he dicho, inquietante en cierto sentido. Llegué al fenómeno con muchas dudas y salí con más dudas. No digo con muchas sospechas, digo con muchas dudas. ¿Pero usted cree que hay algo en ello, que se mueve por espíritus del más allá? No exactamente. Ya digo que es un fenómeno muy complejo. Puede ser un fraude en un momento dado. Claro, si uno lo empuja. Si esta experiencia la practican como chufla, cuatro personas en un sitio, pues es una chufla. ¿Y si no? Si no puede ser desde un caso de escritura automática simple, escritura automática es un fenómeno muy conocido, y además individual, hasta un fenómeno muy complejo. Pero yo no creo que... Perdona, Miguel Ángel, luego les voy a presentar a Miguel Ángel Sabadell. Eso va a ser muy bien. Pero yo no creo que un periodista tan serio como usted pueda... Se presta un fraude, por tanto... Sí, hombre, yo me acerco a observar el fenómeno y con minúsculas a estudiarlo en su vida. ¿Y tuvo la experiencia? Sí, sí, claro, 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 por supuesto. Es que para hablar de las cosas... Entonces cree que hay algo en la guija, entonces... Yo leí los libros... ¿Cómo? Cree que hay algo en la guija, entonces. Sí, algo digno de estudio, desde luego, y digno de explicación también. Y es, repito, un fenómeno complejo. Bien, Miguel Ángel Sabadell, que quiere intervenir primero, me va a dejar que le presente. Sí, por supuesto. Miguel Ángel Sabadell es licenciado en Físicas, actualmente está haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza y pertenece a la Alternativa Racional a las Pseudociencias. Le dejo la palabra. Sí, en primer lugar quería matizar una cosa que ha salido en el corto que hemos visto ahora, hablando de las hermanas Fox. Al final se demostró que eso fue un fraude, porque ellas mismas lo dijeron, porque hacían crujir los dedos gordos del pie y con eso reproducían los golpes de los espíritus. Y lo hicieron en el Teatro de Nueva York en 1888. O sea, que eso fue un fraude. Desde el comienzo del espiritismo, todos los grandes medios del espiritismo se han demostrado que han cometido fraude. Sí es un fenómeno digno de estudio, pero de estudio de la psicología. Entonces, trato de convencer al señor Iglesias de que lo que ha estado haciendo es un fraude. Sí, y no es un fraude. Yo lo que quería comentarte es lo siguiente. Fíjate que la psicología de la percepción funciona ahí. Nosotros percibimos muy mal, y de eso no nos damos cuenta. Percibimos muy mal. Es más, nosotros interpretamos lo que percibimos en función de nuestras condicionantes culturales, en función de nuestros deseos, de nuestros temores. Entonces, cuando alguien va a una sesión de Ouija, está esperando contactar con aquel ser querido, con algún fenómeno extraordinario. Quiere hacer todo eso. Y desgraciadamente, con eso, la sugestión, el fraude, las necesidades de la persona, la copa se mueve. Yo me lo creería si no tuvieras que poner una mano encima. ¿Tú qué es lo que no crees a todo esto? No, no, no es cuestión de no creer. Hay un fenómeno. Por eso digo, porque es que, como dices, yo lo que no creo... Yo lo que no creo es que estés en contacto con los espíritus, porque además, si te das cuenta, si tú repasas, por ejemplo, la revista Espiritist, todo un montón de revistas espiritistas donde te ponen las sesiones, tú acabas preguntándote lo siguiente. Bueno, yo cuando me muero me vuelvo imbécil, porque lo que cuentan ahí es teología de jardín de infancia. Y yo, verdaderamente, no quiero morirme para convertirme en un espíritu como eso. Bueno, hay un efecto que llaman los científicos el muro, que consiste en dotarse de una especie de metalinguaje para defender las cosas o para atacarlas. Entonces, los metalinguajes suelen representar un mismo modo de fanatismo. Yo... Perdóname. Sí, sí, te perdón. Entonces, digo, yo creo que esta es una cuestión no de creer o no creer, es de interpretar. Este es un fenómeno que está ahí, efectivamente no es de creer o no creer, y yo creo que es un fenómeno muy complejo, que no se puede despachar en dos líneas, un fenómeno muy peligroso, porque puede alentar desde obsesiones personales en determinados caracteres y personalidades, y repito la palabra, pues hasta el alimento de mitomanías. Pero en estos fenómenos de difícil explicación hay una cosa que se llama, y emplearé una palabra que pertenece a ese metalinguaje, que se llama fenómenos concomitantes, que son mucho más difícilmente... Vamos a hablar el lenguaje que nos paga entender todos los espectadores. Yo quería decir una cosa, en primer lugar, que es muy fácil engañar a una persona no entrenada. ¿Está de acuerdo? Es muy fácil, muy fácil. Sí, es fácil engañar a una persona. Cualquier ilusionista puede engañar a cualquier persona, y de hecho, una persona que se acerca a una sesión de espiritismo no está entrenada para detectar, no solamente el fraude, sino el empujón inconsciente al vaso. Y en segundo lugar, todo el mundo se cree competente para observar eso. ¿Entonces usted cree que el señor Iglesias es una persona que ha sido engañada en el... No, yo lo que creo es que ha observado algo, pero lo ha interpretado, y desgraciadamente en nuestra memoria falla... ¿Por qué es tan ingenuo? Pero no, ¿qué es tan ingenuo? Pues todos somos ingenuos de alguna forma. Quiero saber yo qué es lo que... ¿Qué es lo que... Cuando dice el que lo ha interpretado, ¿qué es lo que he interpretado yo? Tú, por ejemplo, has visto moverse el vaso. ¿Tú lo has visto moverse? Sí, por supuesto. Y de hecho, he llegado yo a hacer una sesión de espiritismo donde las cosas se caían, se rompían, y lo hacía yo, y era un fraude. Y la gente se ha creído que era real. Porque tenemos la manía de que, si yo no lo puedo explicar, entonces es un fenómeno paranormal. Y eso es falso. Que tú no lo puedes explicar no quiere decir que no tenga una explicación natural, que puede ser un fraude, puede ser el inconsciente que empuja el vaso. Por ejemplo, Faraday hizo un experimento clarísimo a principios de siglo, que es que medir si realmente había un esfuerzo en los brazos de las personas que tenían la puesta de la mano encima de la ouija. Y se midió. Y cuando la gente se daba cuenta que estaba haciendo esfuerzo, el vaso no se movía. Y eso contradice lo que digo yo. Yo lo que te digo es que no es paranormal, no es sobrenatural, es un efecto psicológico muy claro, es su gestión. Bien, vamos a ver... Eso, perdona que te diga, y tú, Miguel Ángel, hemos coincidido muchas veces, y tú eres un discutidor profesional, es un reduccionismo excesivo para alguien que es físico, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, periodista y físico, pero habrá muchísima gente que ni son periodistas. Y hay muchos chuflas físicos y muchos periodistas, casi tantos como periodistas. O sea, dicho que da eso. Dicho que da eso, pero a mí me gustaría también el añadir algo, y es una pregunta. La ouija, Miguel Ángel, es un fraude, ¿sí o no? La ouija, como intento de comunicación con seres espirituales o del más allá, sí, realmente es un fraude. Y de hecho, quería terminar con unas palabras de Huxley, que dice que lo único bueno que tiene el espiritismo y por tanto la ouija, es que sirve como una razón adicional en contra del suicidio, porque es preferible vivir como un pelagatos a que una medium o un medium te haga decir una sarta de sandeces por 5.000 pesetas. Gracias. Julio, muchas gracias por tus palabras. Julio César, exactamente la misma pregunta. ¿La ouija es un fraude, sí o no? Puede ser un fraude, pero yo digo puede ser un fraude, no digo es un fraude. Por cierto, puesto que se me preguntó cuando llegué, que cómo era posible que yo estuviera aquí, yo siempre que oiga decir cerca de mí que un burro vuela, salgo a ver si vuela el burro. Aunque como dijo un amigo mío, yo creo que finalmente lo importante no es que el burro vuele, lo importante es el burro. Muchísimas gracias, señor Iglesias, muchísimas gracias, señor Sabadell. Pero antes de que se marchen, quisiera invitarles y también a ustedes a que vean estos testimonios, porque como psicóloga también les quiero decir que la ouija, no sé si será un fraude o no, lo que sí sé es que puede tener consecuencias muy graves y si no, escuchen a estos padres. Es una noche, pues oímos en su habitación unos ruidos extremísimos, nos levantamos, fuimos a ver qué ocurría y nos la encontramos pues en el suelo con unas convulsiones muy raras, llamamos inmediatamente al médico, el médico vino, la niña entró en coma y no se pudo hacer nada por ella, se nos fue. A los poquitos días vinieron las compañeras del colegio a darme el pésame y me dijeron que la profesora las había encontrado en el recreo haciendo oija y que una copa que tenían había estallado y desde ese momento pues todo empezó a ir mal en mi casa. Y por medio de esa ouija que veo que es bastante más peligroso de que que hablaba con los espíritus, mi hija ha cogido tal terror a estar sola, a dormir sola o a que se le hable por la espalda que cualquier ruido que no sea de frente bueno, se pone histérica. Un día se empezó a mover una copa que decían que era un espíritu, que era un espíritu malo y mi hija con un crucifijo en la mano y vete y vete y resulta que salió una mancha debajo de la mesa que era una forma de cruz y yo pues me hartaba a fregarla y que no salía y a los pocos meses pues un día dice que había aparecido un espíritu que se llamaba Ramón y que decía rescate en paz y entonces a partir de ahí mi marido enfermó y a los 20 días pues falleció. Creo que no exageraba hace un momento cuando les decía que este tema es grave y pensarán conmigo que estos asuntos merecen una luz roja muy intensa pero para bajar un poco la tensión vamos a escuchar a gente conocida de todos nosotros que han tenido la amabilidad de respondernos a la siguiente petición que nos contaran si es que han tenido alguna experiencia dentro del mundo del ocultismo. Verás a mí el ocultismo es un tema que me interesa mucho desde el punto de vista poético es decir me gusta como poesía como literatura fantástica como transgresión de la realidad pero no me gusta en su sentido más inmediato es decir yo no he tenido ninguna experiencia de ocultismo e incluso me atrevo a decir que no me apetece mucho tener experiencias de ocultismo porque veo que el ocultismo en su mayor parte está en manos de gente de muy baja categoría. Hombre ocultismo ocultismo así como popularmente se conoce no es que tenga mucho que ver pero sí porque es una persona que tiene digamos poderes de curación y bueno pues hay mucha morralla con este tema pero acudí a él porque un sobrino mío estuvo a punto de morir se tenía 15 días y de repente se puso muy malito muy malito y lo tuvieron que internar y los médicos como siempre pues no sabían de qué era y no sabíamos de qué era y el niño en coma empezó a explotarse por dentro los pulmones bueno terrible con 15 días un bebé entubado horroroso y yo no sabía qué hacer mis tíos desesperados todo el mundo desesperado y yo me acordé a este amigo mío le llamé por teléfono y le dije que por favor que mi sobrino estaba muriendo y que podía hacer y me dijo cuál es su nombre le di el nombre me pidió los apellidos no sabía los apellidos tuve que llamar al hospital no me querían poner como mis tíos bueno horroroso al final conseguí el segundo apellido y entonces se lo di y me dice no te preocupes tu sobrino está muy malito me contó todo lo que tenía sin yo decirle nada que tenía derrames de los pulmones del hígado bueno todo y entonces a la semana así el niño empezó a responder y yo le llamé por teléfono por favor mi sobrino me dice mira qué le pasa ahora que le están pinchando la cabeza me pregunta a mí y yo sabía que le estaban haciendo pruebas de meningitis porque le podía haber dado algo al cerebro y bueno es que le están sacando líquidos pues que no le hagan nada porque se va a poner bueno y en cuestión de 8 días el niño empezó a recuperarse le quitaron todos los tubos todo y los médicos se quedaron esto no sé cómo ha pasado cómo ha podido responder es imposible y el niño salió del hospital y nadie supo cómo y bueno imagínate mis tíos bueno maravillados con este señor el señor bueno encantado de la vida y yo creo que es algo relacionado con ocultismo sin serotismo pero que fue algo impresionante yo soy bastante incrédula en estos temas y no sé si eso pertenece al mundo del ocultismo o no tengo dos experiencias y una la más cortita de contar bueno pues dentro del terreno de las cosas que uno nos explica ¿no? pues es un día que yo estaba hablando de una tía mía con una persona en mi casa y entonces dije tengo que acordarme de llamar a mi tía para contestarle sobre una cosa que me ha pedido y en ese momento empezó a sonar mi teléfono yo me levanté y cuando descolgué el teléfono dije diga ¿no? pero lo que oí fue una señal de marcar como si yo hubiera llamado y entonces descolgó un primo mío y contestó diga y yo lo reconocí digo no Celito soy yo tu tía pero ¿qué quieres? no ¿qué quieres tú? digo no, si yo no te he llamado si yo tampoco aquí ha sonado el teléfono nunca supimos quién había marcado los teléfonos pero desde luego ni él ni yo marcamos el teléfono no sé quién nos puso en contacto a lo mejor la cosa telepática ocultismo pues no he tenido ninguna experiencia y la verdad es que tampoco quisiera tenerla un poco podría decir que no creo en ello pero también igual lo digo por lo que decía aquel que decía que no era supersticioso porque traía muy mala suerte una vez en Haití filmando una sesión de Vudú habíamos pactado previamente porque si no estas cosas no se pueden hacer el pago de todos los animales que se iban a sacrificar por parte de Lungan el gran sacerdote en la ceremonia de Vudú a la mitad de la ceremonia cuando ya estábamos entusiasmados con una cantidad de rollos que habíamos filmado entonces lo hacíamos en film Lungan cortó y dijo que bueno que los dioses estaban muy molestos y muy enfadados porque unos blancos estaban asistiendo a la ceremonia naturalmente me di cuenta que la única forma de aplacar la ira de los dioses era poder añadir una cantidad superior de dinero y pensé que era lo más prudente poder hacer eso pues bien unos creen otros no creen y todos son respetables y vamos a pasar ahora a un escalón superior al mundo de la magia ese mundo de la magia donde se producen rituales y ceremonias como las que vamos a ver a continuación la humanidad a lo largo de su historia y a través de múltiples civilizaciones ha utilizado la magia como forma de dominación de las fuerzas naturales y sobrenaturales con el paso de los siglos los magos han ido creando ceremonias y rituales que según las intenciones de quien la realiza podrán recibir nombres diferentes si actual está destinado a hacer el bien se denomina magia blanca si durante la ceremonia aparece el elemento sangre magia roja si se realiza en la naturaleza y sirve exclusivamente para unir a dos personas se llama magia amorosa o magia verde por último si lo que se pretende es hacer daño a alguien se conoce como magia negra en la actualidad en nuestro país la magia se ha convertido en un floreciente negocio un ritual de magia amorosa puede costar entre 25.000 y 300.000 pesetas si lo que se pretende es obtener un trabajo se pueden encontrar magos que no cobran mucho más de 80.000 pesetas pero sin duda es en la magia negra donde se encuentra el verdadero negocio es aquí donde se pueden llegar a pagar varios millones de pesetas por participar en ceremonias privadas donde la sangre el sexo y el deseo de violencia para con otras personas son moneda de cambio corriente frente a este negocio establecido está la postura de los que consideran la magia como la manifestación de una fuerza de la naturaleza puesta por Dios para el disfrute de los hombres por ello para esta gente la ceremonia o el acto mágico nunca debe ser cobrado cada día son más las personas que utilizan la magia como manifestación de una nueva religión una religión que cuenta en la actualidad con miles de adeptos en nuestro país y en este tipo de magia ocurren tragedias con bastante con mucha frecuencia y es que la gente que acude a ellas termina obedeciendo ciegamente al mediador al médium al brujo al mago y se terminan enganchando de forma que estas personas terminan en este tipo de consultas sin fin cuando realmente lo que tendrían que hacer es acudir a un psicólogo o a un psiquiatra pero vamos a hablar de este tema con dos entendidos Fernando Jiménez del Oso además de prestigioso psiquiatra es un profundo conocedor de todo tipo de fenómenos paranormales José Luis Nuag es un respetado maestro en el mundo de la magia y el ocultismo y muy conocido por sus peculiares ceremonias con velas dentro de un instante ambos expondrán sus criterios sobre verdades o fraudes del ocultismo personas que conocen muy bien el mundo de la magia en primer lugar tenemos con nosotros al doctor Jiménez del Oso buenas noches el doctor Jiménez del Oso de psiquiatra conocido por todos ustedes y también con José Luis Nuag que es podría decir que brujo no brujo no mago en todo caso alta magia pues antes de entrar en el mundo de la magia que no de la brujería de la magia quisiera que escuchemos y también ustedes lo que nos dice la gente de la calle sobre estos temas del ocultismo y el esoterismo les hemos preguntado ¿cree que existen los magos o los brujos? y hay muchos políticos que se basan en estos señores y los buscan para que le hagan un horóscopo desde la antigüedad bueno la historia lo demuestra de que buscaban de que buscaban estos magos estos políticos estos brujos estas ¿cómo se llamaban aquellas de la antigua Grecia? no me acuerdo como se llamaban pero bueno las civilas no que ellos se llamen a sí mismos así sí pero que de verdad existan no por supuesto que sí pero no nos desanuncian a no sé cuánto la llamada y van con túnicas doradas y otras cosas existen farsantes porque no creo que nadie pueda adivinar ni nadie pueda predecir el destino no me da mucho mucho respeto ese tema la verdad es que pienso que no que todo eso es un timo no existe gente espabilada pues no ni creo en magos ni en brujos ni en nada no, no creo yo no creo en esas cosas por supuesto no creo en nada de eso incluso tengo un poco miedo en esas cosas por si acaso pero no creo en nada de eso pues bien hay gente como esta señora que tiene miedo hay gente que no cree que cree que es un timo un fraude sin embargo hay algunas personas que dicen que sí creen mientras que en la anterior encuesta se recuerdan ustedes todo el mundo decía que no creía en los adivinos que se anunciaban en televisión pero vamos a preguntarle al doctor Jiménez Deloso que hay de su gestión en el trabajo de un mago en el trabajo de un mago hay mucho de su gestión si empezamos porque el mago actuante o oficiante lo primero que tiene que estar es totalmente convencido de su capacidad de su poder y de las técnicas que va a utilizar de puerta que va a abrir a algo desconocido que hipotéticamente está ahí y que va a ser el vehículo para que él realice su trabajo también hay mucho de su gestión hay mucha gente que está convencida de ser objeto de algún tipo de trabajo de mal de ojo que sin embargo no han sido objetos de nada parecido pero que interpretan los síntomas que ellos tienen los fenómenos que se producen en ellos los interpretan en función de ese supuesto mal de ojo lo que pasa es que todo eso es la interpretación racional escéptica a la que todos tenemos derecho y pienso que es razonable e incluso conveniente lo que pasa es que no sirve para explicar todos los casos posiblemente los magos si existan lo que pasa es que son muy pocos porque la realidad es mucho más compleja de lo que nos imaginamos y a veces hay recodos hay pasillos por los que se puede borrar esa realidad algunos fenómenos parapsicológicos han sido explicados científicamente pero a mí me gustaría preguntarle al doctor Jiménez del Oso cuáles no han sido explicables científicamente yo diría que ninguno ha sido explicado científicamente algunos dicen que sí hay diferentes interpretaciones el hecho de que haya un mago capaz de reproducirlo que haga un dotado no quiere decir que ese dotado no funcione el hecho de interpretar desde un punto de vista mecanicista o racional fenómenos paranormales no quiere decir que esos no sean auténticos fenómenos los fenómenos paranormales no tienen explicación científica de ahí su atractivo por una parte y de ahí que sean tan denostados por los cientificistas porque cada uno de esos fenómenos un fenómeno de evidencia implica una desestabilización tal de lo que conocemos a nivel de física yo pensé yo pensé Jiménez del Oso que usted como psiquiatra sería más escéptico y sin embargo lo veo defendiendo el mundo soy escéptico de muchas cosas ¿y el mundo de la magia? del mundo de la magia soy escéptico a priori en principio como primer paso ¿y a posteriores? una vez que empiezo a investigar un tema tengo que enfrentarme con los hechos me gusten o no encajen dentro de lo que yo conozco la neurofisiología que yo conozco la psiquiatría que yo conozco la psicología que yo conozco no explica muchos de estos fenómenos no los explica ¿y usted se los cree? sin embargo me creo lo que veo frente a lo que estoy solamente lo que ve lo que veo lo que me transmiten personas que para mí tienen suficiente credibilidad la justicia está basada en el testimonio de personas fiables y dentro de estos temas los hay lo que pasa es que hay mucho embaucador hay mucha gente ingenua todo eso es cierto yo lo siento muchísimo señor Jiménez del Oso pero yo soy completamente escéptica por eso quisiera preguntarle si me permite al señor bueno pero antes le diría que el hecho de ser escéptico que es una postura positiva lógica y normal no quiere decir ser negativista probablemente en el momento que se dedicara a investigar este tipo de fenómenos por curiosidad estoy seguro que al encontrarlos que no tienen explicación tendría que asumirlo pues Jiménez del Oso si alguna vez creo que me han hecho mal de ojo iré a su consulta no, bueno entonces sí señor señor Noach ¿qué busca la gente en la magia? bien normalmente el público busca aquello que no se puede conseguir por los medios de un comportamiento normal es decir amor sexo dinero puestos de trabajo indudablemente lo que nosotros hacemos a través de un pensamiento no verbal puesto que pensamiento mágico no es verbal es un pensamiento intuitivo lo que hacemos es trasladar a la realidad lo que formamos en un planontal es decir adquirimos ¿y alguna vez le han pedido un daño a tercero? sí ¿lo ha hecho? no, en absoluto es decir que hay que diferenciar lo que es el concepto de la magia vamos a ver la magia ¿hay alguien que lo hace? indudablemente indudablemente hay personas que el concepto del bien y del mal lo tienen arraigado de una manera muy especial o con un mensaje neuronal concreto a través de una formación filosófica a nivel sectario o de una formación cultural es decir que el mal es un concepto muy personalizado como el bien ¿pero hasta qué punto puede hacer mal un brujo? se puede hacer mal siempre y cuando se esté trabajando con egregores es decir esto significa los conscientes colectivos cuando se agrupan con un mensaje concreto es decir nuestra mente produce esta química de mensaje toda esa sinapsis es posible crear en nuestra mente una imagen perdone bien repito que el pensamiento mágico es un pensamiento no verbal por lo tanto se trabaja con estados modificados de conciencia y eso hay que dejar claro la diferencia del brujo que utiliza la baja y alta brujería como cultura como concepto de comportamiento y el mago que utiliza ya rituales en magias de invocatoria hay que diferenciar que es un matiz importantísimo al momento de la operatividad de ese ritual cuando se trabaja con consciente colectivo a varios niveles es decir a una escala es decir cuando un mago funciona con otros magos y al mismo tiempo piensan y trabajan otras mentes y dirige otras puede llegar a dirigir otras mentes es entrecomiado señor no 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 perdón es entrecomiado de alguna manera puede manipular porque la magia es manipuladora el mago se pregunta a través del pensamiento se puede manipular usted me está diciendo que a través del pensamiento se puede manipular la mente de otras personas vamos a ver el pensamiento crea el pensamiento imagina estoy de acuerdo con lo que lo que proyecta hay una causa y efecto que produce una acción a distancia a distancia esa acción produce una actividad que significa esto hay que ser claro y contundente que hay un 40% de autosugestión eso es la realidad total comprobado señor no no puedo decir total porque si me tengo que referir a mis trabajos de magia tengo que comprobar mis trabajos no los demás hay un 40% de autosugestión que es muy importante y es un trabajo muy psicológico con el paciente o el petición su gestión al paciente si por ahí lo acepta si pero es una terapia más puesto que le animamos no le garantizamos porque nunca jamás el buen mago maga o chamán debe garantizar que su operatividad va a alcanzar el objetivo jamás eso es una falta de honradez y he oído anteriormente en este programa algo que me ha me ha escandalizado hay quien pretende que se juega la vida con la magia esto no es así esto es un error total y absolutamente desconocimiento cultural mágico no te juegas la vida con la magia en absoluto o sea curando a alguien de una magia negativa o ayudándole pero a mi lo que me preocupa señor Noach y se lo quiero transmitir a los telespectadores como psicóloga es que hay muchas personas que se meten en este mundo que se dejan sugestionar por magos buenos y malos yo no entro en ello y terminan completamente siendo manipulados y terminan con reacciones psicosomáticas con reacciones con comportamientos delirantes ¿no es así señor Jiménez de los Oso? ¿doctor Jiménez de los Oso? si, si lo que no invalida todo no pero quiero dejar no se puede generalizar no, yo no estoy generalizando lo que estoy diciendo es que hay muchísimas personas que dejándose sugestionar por el mundo de la magia terminan creyéndose unos determinados síntomas que sienten por X motivos puede ser por una vulnerabilidad a un determinado tipo de enfermedad enfermedad mental o la que sea y terminan delirando ¿sí o no? que terminen delirando no y no son previamente delirantes por decirlo de alguna manera no, previamente no terminan yo no creo que la magia pueda crear patología si puede arropar una patología puede ser detonante de una patología naturalmente puede ser detonante y es ciertamente peligrosa lo que no quiere decir peligrosa desde un punto de vista social lo que no quiere decir que eso le permita invalidarla totalmente sino que habría que actuar o invalidar a determinadas personas tristemente muchas y bueno y ser mucho más cauto mucho más tolerante con otras personas que no ejercen esa influencia negativa pero como psicóloga lo sabes exactamente igual que yo eso es tremendamente fácil no solo con la magia lo es con lo es con con la liturgia de cualquier religión lo es lo es con el fútbol estoy absolutamente de acuerdo con usted señor Noag doctor Jiménez del Oso me van a permitir que ahora sí al público el que les pregunte a ustedes no a mí que no soy una experta pero sí a ustedes dos cualquier persona del público que quiera preguntar tanto al doctor Jiménez del Oso como al señor Noag por favor doctor Jiménez del Oso me gustaría saber que usted como siendo siendo psiquiatra trata de estos temas que en principio me parecen a mí que tienen que tienen poco que ver con su profesión bueno yo diría primero que no hay un enfrentamiento entre buenos y malos no hay un enfrentamiento entre creyentes y escépticos yo pienso que todo eso forma parte de la realidad por lo menos en tanto en cuanto hay personas que lo experimentan que lo sienten que lo sufren que lo disfrutan entonces a mí me interesa todo acontecimiento todo fenómeno humano en mi caso concreto en mi profesión pues bueno porque me siento útil ejercerla más o menos bien y eso me proporciona una utilidad inmediata en los otros temas pues por curiosidad porque soy tremendamente curioso pero no solo me interesa eso me interesa la astronomía me interesa la botánica y sobre todo me interesa jugar con mis trenes eléctricos vale muchas gracias hay otra señorita allí hola quería hacer una pregunta al señor Noach y es que yo le vi a usted en un programa de rappel en el que se hacía una especie de ceremonia con velas o exorcismo y la verdad es que me pareció un poco teatro un poco falso y quería saber que había de cierto en aquello si ciertamente era falso puesto que era un muestrario de un pequeño ritual de invocación con fe de vela por lo tanto no había una operatividad es decir una cosa es lo que el mago ofrece al público puesto que hay que ofrecer a nivel de demostración que se puede hacer o como puede funcionar la liturgia con los hábitos etc y otra cosa es cuando el mago trabaja privadamente es completamente distinto pero no por ello tenemos que esconder hay una idea muy falsa con lo que es el ocultismo el hermetismo hay que dar al público precisamente la imagen de que es un ritual no era un exorcismo de hecho un exorcismo tampoco es muy negativo porque equivale a limpiar algo o una persona pero si un pequeño ritual invocatorio hacia y si usted recuerda bien había una invocación hacia el amor en mayúscula salud etc vale muchas gracias ¿alguna otra pregunta más? no parece que no pues llegados a este punto muchísimas gracias doctor Jiménez Deloso muchísimas gracias señor Noag y vamos a escuchar a gente de todos los puntos de España que han tenido la amabilidad de respondernos bueno de responder a una petición a una a que nos contaran una experiencia personal en el mundo de los adivinos pues mira me dijeron que en mi casa iba a entrar una que me iba a dar mucho por culo y me está dando bastante por culo a mí me han hecho mi carta astral de todas formas yo la tengo mi carta astral de todas formas siempre en estas cosas yo tengo un poco de recato no me lo termino de creer todo he tenido una experiencia con el serpiente Kundalini que es una una divinidad india de india he estado delante de un esperitista de hecho a ver si le adivinaba algo a otra señora y nada al contrario le pasó lo contrario que le dijeron no pero veo en la catedral como la es la mano y a casito le hice lo mismo si la bisabuela de mi mujer que era del norte de Portugal y echaba las cartas pero solo para gente del pueblo y solía adivinar bastante y luego mi vecina que es Leonora Arraqui que bueno que creo que que dentro de todo lo que hay es de las pocas sinceras que existen no, no la he tenido con nadie tenemos que con Dios que el verdaderamente el que puede hacer milagros el que puede curar y el que puede hacerlo todo pero nadie de este mundo abajo en la tierra no creo en nadie de ellos yo tengo un compañero que lleva ya tuvo un accidente y lleva ya lo menos lo menos 10 años pagando 5.000 pesetas todos los miércoles porque va a haber una señora de esas y cree en ella algunas veces pues con mi mano la he puesto a una persona que he tenido un dolor y se lo he quitado y hace 3 años fui a que me echaban las cartas pero todo lo que me dijeron fue mentira porque me dijeron que a los 3 meses me iban a violar y al final no resultó a mí hace muchísimos años cuando mis hijos eran chicos que yo iba a un sitio casi todos los meses que eran mis niños chicos y era verdad todo lo que decía pero era el evangelio de cosas buenas y todo verdad no lo que hay mezclado la tierra hoy porque hoy han mezclado la brujería con el santo de San Francisco y con esas cosas y eso es un pecado mortal bien pues el lío del que habla esta señora de los brujos los santos pues es un lío que tiene muchos españoles en la cabeza porque algunas de las personas que hemos visto antes decían que no creían ahora que sí creen en las cartas pero no los adivinos es decir un lío tremendo pero vamos a pasar ahora al escalón más serio dentro del mundo del ocultismo me refiero al mundo de las sectas satánicas de los sacrificios humanos y de animales me refiero también a las posesiones me refiero a todo ese mundo oscuro de los que muy pocas personas pueden hablar esta noche aquí en luz roja para ayudarnos a encenderla está con nosotros tenemos el honor esta noche de tener con nosotros a Monseñor Conrado Valdici buenas noches la iglesia católica cree en la existencia del diablo ¿quién es el diablo? es una verdad revelada la existencia del diablo es cierto que la iglesia cree obviamente porque cree en la existencia del diablo porque es Dios que nos ha revelado esta verdad no es el caso de profundizar el tema pero la fe está sujetada por argumentos de credibilidad es una cuestión de fe es una cuestión de fe la razón humana no puede llegar a demostrar la existencia del diablo porque es un ser espiritual y no podemos percibirlo con nuestros sentidos pero también la razón necesita unas respuestas la existencia del diablo es una cuestión de fe debemos creer pero la razón necesita también poder demostrar algo de otra forma sería una fe sin fundamentos la razón puede demostrar la razón humana que en un determinado momento histórico Dios se ha revelado se ha manifestado a la humanidad a través de Jesús hombre que no era solo hombre sino también era Dios y Jesús hombre y Dios nos ha dado una enseñanza que es contenida en el Nuevo Testamento ¿cuál es la última posesión diólica en la cual usted ha intervenido? pues hace muchos años desde la última vez que intervino porque ahora no ejercito de exorcista ¿por qué? debo dedicarme a otros asuntos yo soy demonólogo estudio sobre este problema y el estudio sobre el diablo es muy largo hay muchos aspectos ¿cómo fue la última la última posesión en la cual usted intervino? la última puede ser más interesante decir porque yo empecé estos estudios la razón fue una posesión diabólica muy controvertida y yo me di implicado en este caso de ser que ahora no será el momento para profundizar las razones pero me encontré envuelto en este caso donde nadie comprendía nada ni yo tampoco de esta cosa en este caso se trataba de una chica de 22 años que fue visitada por un importante psiquiatra de Roma el profesor Maquiafau uno de los más conocidos era el año 1949 creo que la mayoría de los presentes no habían nacido y quien había poseído a esa chica de 22 años el diablo hablaba de 10 demonios 10 demonios eso decía ella cuando se encontraba en estas crisis después parece que salieron uno a la vez uno, dos, tres y cuando yo entré en este caso que ya habían pasado 10 años desde que la chica tenía 10, 12 años yo los fui después de 10 años 10 años de exorcismos de tratamientos fue visitada por muchas personalidades de nuestro campo el padre Capello que era un padre jesuita profesor de la gregoriana ha sido un importante jurista de derecho canónico era una persona que tenía fama de santidad pero consiguieron consiguieron el proceso de verificación en el 83 existía un vacío en este campo ni el padre Capello podía decir si se trataba de un disturbio psiquiátrico si de verdad era poseída esta vacío esta falta de conocimiento ¿y usted qué cree? ¿que fue realmente un problema psiquiátrico o un problema de posesión? con los estudios que hice puedo decir que era un verdadero caso de posesión ¿y consiguieron hacerle expulsar los 10 demonios? sí fue curada con los exorcismos que hice yo también fue la única vez que durante 9 meses hice estos estudios pues ya que usted se ha dedicado a estos estudios le quiero preguntar lo siguiente en España se vuelve a hablar de sectas satánicas y tengo entendido que también en Italia ¿qué hay de ello? tiene usted razón hay sectas satánicas en todo el mundo evolucionado empezaron en los Estados Unidos y en Inglaterra y ahora ya estamos invadidos hay un crecimiento de sectas y rituales satánicos y en los países latinos como España Francia Italia tienen como rito principal la misa negra en España en los últimos meses y años se ha hablado de sacrificios humanos realizados en Almanza en Granada o en Almería en los que había misas negras ¿en qué consiste exactamente una misa negra? la misa negra sería como la misa blanca la misa católica pero al revés a veces ensucian las hostias consagradas porque profanar una hostia consagrada profanar de esta forma una hostia consagrada es la forma más apreciada por estos adoradores del diablo como Dios del mal al fin de externar de manifestar el amor por el afecto por el diablo y en unos casos el odio hacia Dios y para asegurarse la protección del diablo en lo que en lo que esperan de obtener dedicándose al culto del diablo ¿ha tenido usted personalmente una prueba material tangible de la existencia del diablo? una prueba tangible la vi en este caso de la poseída de la que hablé en un libro por primera vez en el 74 muchísimas gracias monseñor por las palabras que nos ha ofrecido esta noche muchas gracias a usted y a todos los oyentes a quienes hubiera querido decir muchas más cosas para que tengan cuidado mucho cuidado con el ocultismo gracias monseñor gracias monseñor y con estas palabras creo que tienen el suficiente peso como para dar terminado por hoy luz roja esta noche no habrá preguntas de teléfono si quiero recordarles las advertencias que se han escuchado aquí también una recomendación que me atrevo a darles en luz roja cuidado con el mundo del ocultismo no se acerquen a este mundo buenas noches y hasta dentro de siete días gracias